Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver mexer futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja morena o loira, vem balançar, futuro Oi, 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 oiело, total La mano erriva Cintura sola Da media vuelta Danza que es duro No te canses ahora Porque esto solo empieza Mueve la cabeza Danza que es duro La mano erriva Cintura sola Da media vuelta Danza que es duro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza, que es más locura, muere la estrella a mi lado, diga y va a ir y caparado. Yo quiero ver, mexe a Kuduro. Balanza que es una locura, muere la venga a mi lado, ninguém va a ir ficar parado. Oioi loi oioi, oioi oioi oioi, oioi é pa quebrar Kuduro, vamos danzar Kuduro, odeio i oioi. Oioi loi oioi seja moreno loira, venga balanzar Kuduro, odeio i oioi. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza el culo duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza el culo duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza el culo duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza el culo duro.